El que controla su dinero, controla una buena parte de su vida, porque el dinero es un recurso que habla de mis posibilidades, de mi trabajo y de mi tiempo. Y esas son tres cosas que forman a la persona que yo soy hoy. Un programa que de manera abierta y gratuita, pues permite a los residentes de la zona, a quienes vivimos aquí en la zona Bávaro Punta Cana, poder organizar nuestras finanzas. Aprendí el ABC de las finanzas personales, que es el ahorro, el compromiso, el bienestar. Todo esto te puede ayudar y lo puedes conseguir si entras al link del Banco Popular y nos pides que con muchísimo gusto esta charla puede llegar a tu oficina, a tu empresa, a ti, a donde quiera que la estés necesitando.